Hola, ¿viste ese momento cuando dijeron tu nombre? Pues creo que se vio, porque me quedé impactada, no sabía qué hacer, cómo gestionar aquello, estoy todavía asimilando la resaca emocional. Y aparte, sobre todo un premio de equipo, porque también es que, Dios, cómo fue ese momento, los dos, todos, todo el equipo de Patria, es que de verdad, nosotros apostábamos por vosotros y de verdad fue una maravilla veros en el escenario. Nosotros sentimos vuestro cariño, de verdad, fue increíble pasar por ahí por toda la prensa y recibir vuestro cariño, de verdad que muchísimas gracias. Guau, ya ves, sí, 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 no éramos conscientes de lo que había llegado, ¿no? Y bueno, luego lo disfrutamos porque además no fue uno, fueron cuatro, o sea que estábamos alucinadísimos, sí, sí, sí. Y yo quiero saber, ya la última pregunta, para que vayas a disfrutar de la película, como esta película va de recuerdos, de las amistades, del primer amor, yo quiero saber, ¿recuerdas alguna trastada que hayas hecho de pequeña que podamos saber? ¿Sabes lo que pasa? Que era demasiado buena, no hacía trastadas. No hacía buena. Pero demasiado, demasiado, lo contaba todo a mis padres, o sea que no he hecho trastadas. Casita tranquila y ya está, ¿no? Demasiado, tenía que haber hecho alguna, porque ya ahora no vas a ponerte a hacer trastadas, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás por alguna película voy a tocar, ¿no? Bueno, eso sí, eso sí, eso sí que me gustaría. Primero, Erick, ¿qué tal? Aquí volviendo un poquito a poco a los estrenos, ¿no? Que ya echamos de menos, ¿cómo estás? Hombre, la verdad muy bien, muy contento de que esto se pueda hacer y de que cada vez se puedan hacer más, también por poder venir y también por poder celebrar los propios. Hombre, es que no has parado aparte de trabajar, te hemos visto en varias series, y ahora también estabas ahí pendiente del Tudum, ¿a qué? ¿Cómo no viviste el Tudum? Pues el Tudum, muy bien, muy bien, tuvo una respuesta maravillosa. Además, también poder estar ahí compartiendo, porque al ser un panel mundial, también compartiendo con gente a la que admiras tanto y proyectos así tan internacionales, es algo muy guay. Yo quiero saber, ¿cómo han sido esas primeras reacciones de la gente, de todo el fandom? Porque obviamente hay un fandom detrás de este libro, a través de mi ventana, por favor, que ya me lo leí, aviso, ya me lo leí, por favor, digo, me lo voy a leer antes de verla. Sí, pues, ostras, es increíble, porque tanto nosotros como, bueno, todo el elenco, todos los que estábamos trabajando en ello, nos sabíamos como la importancia que ello tenía, pero dentro del mismo proyecto, pero no sabíamos el impacto que iba a tener, y realmente tenerlo así, y a la vez tener a gente que te apoye tanto, porque realmente es una cosa muy sana, muy buena de parte de toda la gente que lo sigue, y como que nos apoyan, nos hacen, no ha habido nada de mala cosa, entonces ha sido algo tan bonito de decir, hostia, estoy respaldado por tanta gente que a mí me ha encantado. ¿Y cómo has vivido esta experiencia? ¿Cómo ha sido grabar todo esto? Cuéntame. Y también formar con un equipo grande, joven, gente de tu edad, es una pasada, ¿no? Es increíble, porque además, mira, aquí tengo a uno, aquí tengo a Guito, Guito guapo. Entonces, no, ostras, ha sido increíble, porque, ostras, hemos hecho una piña todos, de, claro, haciendo familiares, casi viviendo juntos, ha sido, bueno, no viviendo, pero estábamos todos en Barcelona, la época del confinamiento, había algo como de unión, y de no poder hacer nada más que estar juntos y rodar y todo esto, que la verdad, fue maravilloso. ¿Qué pasa? Y ya solamente para terminar, cuéntame, Las leyes de la frontera va de estos momentos de recuerdos, de los 70, de los 80, pero para ti, ¿cuál ha sido ese recuerdo familiar con tus amigos? Por ejemplo, una escapada, algunas cosas de niños que has vivido. ¿Tenemos con ellos? No, 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 tuyos, tuyos, que puedas contar. ¿Recuerdos? Ostras, bueno, que pueda contar. Yo siempre tengo algo mucho con la casa de mis abuelos, que es algo muy bonito que siempre me queda ahí, que es como el único sitio que siempre me he ido mudando, pero el único sitio que siempre he estado durante mi vida, es la casa de mis abuelos paternos, así que... No os perdáis las nuevas noticias que vendrán a través de mi ventana y de todos los demás proyectos, así que nada, gracias. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás aquí en la primera, volviendo un poquito a los eventos? Que hacía falta ya, además tengo muchas ganas de ver esta peli porque es de una amiga, de Bego, y a ver qué tal, seguro que genial. Dime, como le pregunto a Eri, ¿cómo viviste tú el To Doon? ¿Cómo viviste este estreno esperado de las primeras imágenes del tráiler de A Través de Mi Ventana? Jo, pues me gustó mucho que ya les pudiéramos dar algo de todo el cast junto a los fans, sobre todo para que vieran nuestra complicidad, no sé si me entiendes. Y además ha sido un completo placer estar en este evento tan grande y tan internacional, que de España han ido a la Casa de Papel y A Través de Mi Ventana. Es decir, que ahora toca prepararse, ¿no?, para lo que viene. Yo solamente quiero saber, porque ya se lo comenté, yo me he leído ya el libro, quiero saber si tú también te lo has leído antes o estás esperando a esperar. Yo ya me lo he leído, antes de, para preparar el personaje y tal, me leí el libro y para ir más preparado. ¡Qué bien! Y bueno, ya la última pregunta, como esta película, Las leyes de la frontera va de amigos, del primer amor, yo te voy a preguntar, no te voy a preguntar del primer amor, tranquila, que no te voy a preguntar. Te voy a preguntar por esas cosas de pequeños que hemos hecho, ¿no?, algunas trastadas, algo así que recuerdes. Pues mira, recuerdo una vez que me partí la paleta, porque iba corriendo detrás de mi madre, porque la quería pillar, para mí era como jugar al pilla-pilla y me caí contra una escalera y me partí la paleta. Pero es que luego volví a pasar y casi me rompo otro diente. Sí, sí, yo era un poco... Un recuerdo agridulce, digamos, ¿no? Pues nada, chicos, el 4 de febrero se estrena la película, todos a verla, porque os va a encantar. Y eso, nada, un beso muy grande. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Primero, enhorabuena por ese pedazo de canción. Contadme cómo ha sido el proceso y cuánto habéis tardado. Nosotros, para hacer esta canción principal, lo que hicimos fue adoptar el papel como si fuéramos un personaje. Entonces, nuestra música mutó en esto, ¿no? Hemos interpretado el papel de hacer uno como si fuéramos una banda de los 70 españolas, adoptando un poco el sonido del caño roto y aportándole a nuestra psicodelia, a nuestra leña, ¿no? ¿Algún recuerdo de pequeño, alguna trastada de niño que habéis hecho? Que seguro que aquí alguien ha hecho alguna cosa. Voy a empezar por ti. Yo me he montado en una moto del Telepisa, fuera de horario de trabajo. No me acuerdo. He hecho muchas trastadas, pero ahora mismo no caigo. Una que pueda escuchar a tu madre. Claro, es que eso que pasa es que él no la puede escuchar. Mamá, no sé ahora mismo. Que pueda decirnos. Yo le tenía que cogí a la medida a las cabinas de teléfono. Yo era niño muy bueno, yo no... Trastadas. Seguro, no me mientes. Seguro, seguro, seguro. Yo le cogí una vez con unos colegas la llave del autobús del pueblo al padre. Y andamos muy poco porque se enteró la Guardia Civil antes. Ya está, eso yo creo que... Hasta aquí puedo contar. Yo llamaba a todos los timbres de mi pueblo y salía corriendo. Hola, somos Derby Motoretas Burrito Cachimba y mandamos un saludo muy cariñoso para Movies. ARARAAAA SU selections SU